Bueno, este remensín de agua tan guapo, que baja por aquí, en estos pocines donde se bañan lesianes, se precipita y vais a ver la cascada guapa, guapa de verdad. Pero hay que dar un rodín, no es sencillo, así que un poco de paciencia y mucho cuidadín. Estamos en Cabrales, Asturias. Esto y el río, y cae desde allá arriba. Impresionante la cascada del Caleju. Uy, Dios mío. Todo este agua Balcánez. Uy, todavía sigue, sigue, sigue. Y sigue, ya llega. Vamos a ver la verticalidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, no entra. Ah, impresionante. Ven, ven a una ducha. Ah, hasta arriba. Vamos. El Salto del Caleju, en Asturias. Sol Caleju de Cabrales.